In 184, dos canes, en el calendario sagrado maya que nos está acompañando a la humanidad en su proceso ascensional para entrar en la edad dorada. Hoy es un día dos canes. Dos, en la numerología maya significa la dualidad. El izquierdo-derecho, masculino-femenino, el espíritu y la materia, todo lo que nosotros vemos dual, la luz y la sombra, todo, todo el frío caliente, todo lo que es polar, hoy se exacerba los días dos. Por lo tanto, esos son días de lucha. ¿Por qué? Porque cuando nos polarizamos y queremos que dos polaridades entren en un juego, generalmente hay una lucha. Entonces, hoy es un día de reto. Pero vamos a ser acompañados por el glifo can, que se traduce como semilla. Entonces, el can es la abundancia, es el florecer, es el manifestarte con éxito aquí en la tierra. Es un glifo amarillo, está asociado al elemento tierra porque la abundancia, el éxito, la prosperidad, es algo que tenemos que alcanzar de manera muy concreta en nuestro mundo y circunstancias. Y como se dice, como les digo, se traduce como semilla, ese axioma que dice, la buena semilla en cualquier tierra florece, eso somos nosotros. Si tú eres una buena semilla, es decir, sabes que tienes algo bonito que entregarle al mundo, no importa las circunstancias, tú te vas a abrir paso a través de tus circunstancias, las situaciones que te presente la vida. Y con esa fuerza, ese ímpetu de tu propia existencia, estoy segura que vas a alcanzar el éxito. Vas a llegar a florecer con tus cualidades y habilidades. Pero hoy, 2Kan, es un día precisamente donde viene la incertidumbre. No sé dónde invertir mi dinero. ¿Será que lo invierta aquí o acá? Quiero hacer tal cosa, pero tengo miedo a fracasar. ¿Es el éxito o el fracaso? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Con situaciones muy concretas en la vida. ¿Es o florezco en esto o me retraigo? ¿Me doy o me cuido? Es esta dualidad, esta lucha. Y, como se dice, es mejor una mala decisión que una indecisión. ¿Por qué? Porque una mala decisión, que cualquiera lo puede tener, porque la vida no la tiene garantizado a nadie, te deja un conocimiento, una experiencia. Después de eso sabes que no hacer. Por lo tanto, incluso una mala decisión te deja este conocimiento ya como un regalo de vida. Pero la indecisión de, entonces no lo hago, o si lo hago, me quedo aquí en medio. No es, hazlo. Como puedes. Pero hazlo. Arriesgate. Manifiestalo. Nadie te asegura nunca el éxito de lo que vayas a hacer, pero si lo pones con alma, vida, corazón, y vas aprendiendo en el camino, seguramente vas a florecer. Porque lo que quiere esta energía llamada tierra es conocer tu perseverancia, tu constancia, tu disciplina. Es como si la tierra siempre quisiera ser arada, no solamente físicamente, sino arada a nivel energético. Tienes que dar como una dádiva al universo de esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Y ahí vamos, y trabajas bajo esa dirección, y vas a ver que esos retos, este dos que ofrece la vida, esta inseguridad, este como piso bamboleante donde nos sentimos a menudo, se va a estabilizar. ¿Cómo? Con tu determinación. Tú eres la buena semilla. Tú eres la semilla que florece. En tu interior está el potencial de ser lo mejor que tú puedas ser. Porque tú traes cualidades, virtudes, facultades únicas, especiales. El universo está esperando por ti. Así que hoy vamos con todo. No vamos a permitir que la polaridad, las luchas, intestinas, el sino, nos distraigan de nuestro propósito. Muy por el contrario, yo este día, el día dos, les enseño que vamos a integrar las diferencias. Porque cuando tú integras las dos aspectos, entonces sacas una síntesis. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, el sino. Yo quiero invertir en una empresa con semillas orgánicas. Y entonces estoy muy entusiasmada. Pero por el otro lado, hay otros comentarios, o mi misma mente, que dice, no vayas a invertir todo tu dinero, porque a lo mejor lo pierdes, porque todavía no sé qué, a lo mejor entre que te reconocen. Y entonces, por un lado quieres, es un proyecto fantástico de generar semillas orgánicas y vender solo semillas orgánicas. Puede tener muy buen mercado, ¿sí? Todos estamos buscando este tipo de semillas, ¿ya? Pero por el otro te dice, pero no inviertas todo tu dinero de pronto. Porque si no sale, te vas a quedar en la ruina. Muy bien. ¿Y qué tal si hoy integramos? Pones alma, vida y corazón, pero no pones todo tu dinero. De tal manera que si llega a pasar algo, por lo menos tienes un colchoncito para solventar los primeros tiempos entre que arranca satisfactoriamente tu negocio. Lo que te quiero decir es que lo bueno, lo malo, lo sí, lo no, lo caliente y lo frío, ¿y qué tal si le metemos un poquito de este y otro poquito del otro y hacemos algo más congruente? Lo que te quiero decir es que la polaridad no es que te extremes en un punto particular negando el otro, sino realmente el punto creativo, constructivo, unificador, es cuando tomas en cuenta los dos aspectos. Porque si dijéramos, ay, es que este es pesimista, otro por ahí te dijera, pero es realista. Y el entusiasta, ay, pero el entusiasta es bien positivo. Sí, pero a veces es demasiado soñador. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Vamos a integrar. El soñador y el realista tienen que darse la mano. A ver, sí, soñador, te escucho. A ver, realista, también te escucho. Ambos tienen algo que decirme. Y en mi conciencia vamos a caminar, como decía el Buda, por el camino del medio. Pero si tú me dices, ¿dónde está el camino del medio? ¿Dónde está ese gis que me trae el camino del medio? Aquí va la maravilla de maravillas. Ese camino medio nunca está en medio. Porque cada situación, cada persona, bajo sus circunstancias particulares, define su camino medio. Por lo tanto, esto no es de copiar al vecino. A ver, el vecino hizo tal. Sí, a él a lo mejor le... Pero, ¿y tú camino? Por eso, en la vida no podemos copiar. Podemos inspirarnos, aprender, pero finalmente el que está viviendo tu camino de existencia, eres tú mismo. Por eso, el amarillo tiene que ver mucho con la inteligencia, con la inteligencia práctica, la inteligencia lógica, la inteligencia deductiva, la inteligencia sensitiva, la inteligencia afectiva, la inteligencia espiritual. Todas las inteligencia. Vamos a respirar. Siente cómo entra la luz dorada del sol. Tú eres ese espacio fértil. Ese espacio santo donde la energía sagrada se regocija. Respira. 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 La bendición del Dios, Diosa, Padre, Madre, Energía Divina. Respira y siente. Respira. Respira y siente. Que tienes todos los elementos para crear el máximo estado de éxito, prosperidad, abundancia y felicidad aquí en la Tierra. Y decimos, yo integro las polaridades para encontrar el camino medio. Yo integro las polaridades para encontrar el camino medio. Yo integro las polaridades para encontrar el camino medio. Yo siento la abundancia del cielo que se manifiesta en la tierra. Yo siento la abundancia del cielo que se manifiesta en la tierra. Yo siento la abundancia del cielo que se manifiesta en la tierra. Yo escucho los dos aspectos de la creación para generar el máximo florecimiento de mi cielo. Yo escucho las dos polaridades de la creación para manifestar el máximo nivel de mi cielo. Yo escucho ambas polaridades de la creación para manifestar la abundancia del cielo. Yo soy un ser integrado, equilibrado, que trae el máximo bien a su vida. Yo soy un ser centrado, equilibrado, que trae el máximo bien a mi vida. Yo soy abundante. Yo soy abundante. Yo soy abundante, aquí y ahora, sosteniendo todo mi poder y gloria, en la integración de los opuestos, para la máxima victoria de la luz en la tierra. ¡Jun junapku! ¡Jun junapku! ¡Jun junapku! ¡Jun junapku! Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de Youtube de AhawSpirit. Gracias por ver el video.